Ya hemos marcado objetivo en nuestro calendario. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. Y una vez elegido nuestra meta, debemos planificar cómo llegar hasta ella. Antes de ponernos a correr, ¿qué hay que hacer? Pasar la ITV, hacerse una prueba de esfuerzo. Antes de afrontar un reto de tal magnitud como este, debemos saber que todo está en orden en nuestro cuerpo. Y nada mejor que lo celifique un médico. Son muchos los peligros que puedes correr si tu cuerpo no está a punto. Pero tranquilos, en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, la organización te cuidará el detalle. Tú solo debes de ocuparte de correr, de llegar a la salida sano y en forma. Y si no estás listo para afrontar un maratón, sigue entrenando y espera una mejor oportunidad. Y ya sabes, en el momento en que todo esté en su sitio, planifica conforme a tu estado físico, tus obligaciones laborables y situación personal. Es importante no sobrecargarse con obligaciones, sino tu objetivo no se cumplirá. Piensa en positivo y ten claro tu propósito durante todo el reto. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP te está esperando. ¡Gracias! ¡Gracias!